Trepa, trepa, sube que sube Es la cosa más fina que a mí me podía pasar Me ha cantado un buen señor La canción del corazón Una estrella de cristal Entró por mi ventana Magista del amor Llévanos a la estación Donde siempre está el naval Y la risa no se acaba Luna, luna, sueño tras sueño Al tejado que sea su dueño Mis cadenas son besos forjados en fino metal Paso a paso, risa tras risa Mucho espacio no tengo prisa Un amor tan bonito, sentada si quieres correr Me ha cantado un buen señor La canción del corazón Una estrella de cristal Entró por mi ventana Magista del amor Llévanos a la estación Donde siempre es carnaval Y la risa no se acaba Trepa, trepa, sube que sube El amor es siempre una nube Y esta niña ha llegado a lo alto de mi corazón Uno a uno, beso tras beso Me ha calado hasta los huesos Es la cosa más en la que a mí me podía pasar Luna, luna, sueño tras sueño Has dejado que sea tu dueño Mis cadenas son besos forjados en fino metal Paso a paso, risa tras risa Voy despacio, no tengo prisa Un amor tan bonito, sentada si quieres correr Un amor tan bonito, sentada si quieres ser tu dueño